1, 2, 3 Volviste después de un tiempo Yo estaba otra cosa ese día Volviste y me diste un vuelco No pude esconder mi alegría Volviste y cuando tú vuelves Todo mi mundo se para Volviste de esa manera Dios sabe lo que me pasa Volviste dándome nada Y a mí todo ya me valía Volviste y estando muerto Me devolviste a la vida Volviste y sin tú saberlo Se me asomaron las alas El cielo estaba nublado El sol estaba en mi cara Y ahora no puedo dormir Porque sé que voy a verte No sé qué voy a decir Me veo torpe como siempre Vendrá sonriendo Sonriendo más de lo que me imagino Sabes que te quiero mucho Siempre yo seré tu amigo Y ahora no puedo dormir Porque sé que voy a verte No sé qué voy a decir Me veo torpe como siempre Vendrá sonriendo más de lo que me imagino Sabes que te quiero mucho Yo siempre seré tu amigo Escribo y borro el mensaje Que no se me noten las ganas Pregunto primero al aire Y hasta respondo en voz alta Releo cada palabra Que me escribiste por cierto Ahora me siento más vivo Más inspirado y despierto Cada visita que tengo Cada insegura de pronto El bar que tenía pensado Ahora me parece poco Las canciones que ahora hago Solo pronuncian tu nombre Del rebe los calcetines No me cuadran los botones Y ahora no puedo dormir Porque sé que voy a verte No sé qué voy a decir Me veo torpe como siempre Vendrá sonriendo más de lo que me imagino Sabes que te quiero mucho Yo siempre seré tu amigo Si te vuelvo a respirar No sé qué será de mí Si otra vez tendré que oír Y yo que te he esperado tanto tiempo Te he esperado tanto tiempo Y ahora cuéntame Si te acordaste Si te acordaste de mí Ahora no puedo dormir Porque sé que te veré Porque sé que te veré Escribo y borro el mensaje Que no se me noten las ganas Que no se me noten las ganas ¡Suscríbete al canal!